La voz del diablo Vamos a bailar ese tema, vámonos a la música, vámonos al sabor Porque esa noche tenemos música para la banda, que esa noche nos acompaña ¡Cumbia San Pueyana! ¡Vamos a bailar sobre el azul! La voz del diablo ¡Venga San Pueyana! ¡Vaya! ¡Venga San Pueyana! ¡Sabe San Pueyana! ¡Sube! ¡Sube! ¡Todos los hermanos se narizan! ¡El mamón de Chiba! ¡Eso es para que la goce! ¡Digo Vales! 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 El mundo se llama para, para, para. Que se llama para. Vamos a tracer. El pueblo de Felipe. Salma para. Al primer. Vete, es el americano. Si la mata, de Perión, de la mata, de Perión. Me destaca. Venga, amigo Padre Antonio. Saca la gana. Todos piratas, mamá. Saca la gana. Suba, papi. Saca la gana. La voz del diablo 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 La voz del diablo